Y Cali ya se encuentra lista para ser parte de la octava versión del simulacro nacional de respuesta a emergencias que tendrá lugar mañana 2 de octubre desde las 9 de la mañana. El gran simulacro que se llevará a cabo en Cali tendrá como objetivo poder conocer qué tan preparados están los organismos de socorro y la comunidad en general ante un sismo. Vamos a tener activada la fuerza aérea, la policía, el ejército, la Cruz Roja, la defensa civil, los scouts y en particular usted como primer respondiente. Recuerden que la ley de riesgos nos hace primeros respondientes y el espíritu de este simulacro es para medir las capacidades de cada uno de ustedes. Aunque se llevará a cabo en varios escenarios de la ciudad, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el edificio del CAMCAS Cajal y la base aérea serán los centros de acopio desde donde se coordinará todo el evento. En nuestras instalaciones se va a instalar la sala de crisis, la cual va a integrar los diferentes puestos de mando unificado a la ciudad y como Fuerza Aérea también con nuestras capacidades vamos a reaccionar, como siempre lo hemos hecho ante este simulacro. Más de 268 mil ciudadanos se inscribieron en la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo para ser parte de esta jornada. Las empresas privadas también se sumaron a esta iniciativa. Pues vamos a medir las capacidades de respuesta, teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad y la coordinación con las otras entidades de gestión del riesgo a nivel municipal. Al evento también se sumarán instituciones educativas públicas y privadas, empresas, centros comerciales y el resto de la comunidad en general.